Se trata de una misión científica que se asemeja en todo a una expedición. Un grupo de investigadores franceses y senegaleses avanza en moto en la sabana en una especie de vía. Tenemos muchas cosas, entonces no podemos andar muy rápido. Encabezando detrás del conductor, Christophe, el aventurero, y Paté, doctorado en botánica. Van al extremo oeste de Senegal, buscan nuevas plantas que no habrían sido descubiertas aún, en especial nuevas especies de helechos. Estos helechos que crecen aparentemente en altura y relativamente en altura, algunos son desconocidos en Senegal. Para encontrarlos hay que ir más allá de los últimos pueblos e ir cada vez más lejos. El objetivo del viaje es este, una cascada muy conservada que no aparece en ningún mapa. Es magnífica, es verdad. En los lugares más escondidos, la naturaleza aún rebosa de secretos. Cada año descubren 2.000 nuevas especies de plantas en el mundo. Los acantilados son entornos difíciles de acceso, entonces muy poco alterados. Y es muy probable encontrar especies poco conocidas en Senegal, y tal vez incluso una nueva para la ciencia. Y estas nuevas especies esperan encontrarlas en la cascada. A Christophe y Theo les corresponde la tarea arriesgada. 70 metros de descenso en rappel. Siempre se tiene miedo de caer, y luego pues, emoción. Es adrenalina. Tan solo enganchado a este árbol, Christophe se lanza al vacío. A lo largo del descenso recoge especímenes. Es el objetivo mismo de la botánica. El estudio de los vegetales lo más cerca posible. Entonces trato de no recoger tres veces la misma. Y todo lo que encuentro nuevo, lo tomo. Es muy simple, es un trabajo sencillo. Un poco físico, un poco peligroso, pero refrescante también. Con torrentes de agua sobre el casco, es difícil discernir cada planta. Entonces, los dos investigadores recogen todo lo que ven, bajo la supervisión de su colega que quedó abajo. Las bolsas se llenan y es hora de la zambullida final. Justo delante de la cascada, Patern ya tiene una primera sorpresa. Es el sueño de todo botanista. Ser el primero en censar una especie para aumentar los conocimientos sobre los ecosistemas del planeta y entonces protegerlos mejor. Todas las plantas recogidas son llevadas al laboratorio para verificación. Mientras tanto, Patern las ubica con cuidado en su herbario. Los helechos son muy importantes para nosotros. Hay que guardarlos con cuidado. Hay mucho trabajo por hacer. Ojalá haya otras misiones y en otros lugares por explorar. En el siglo XXI, la botánica aún tiene con qué sorprendernos. Según las estimaciones, entre el 10 y el 20% de la flora mundial aún no ha sido descubierta.